Hasta ahora, por lo que podemos ver con total normalidad, sí pudimos ver que hubo un poco menos de afluencia de estudiantes, probablemente atribuible a que el claustro estudiantil no tenía disputas de consejeros en esta ocasión, pero hasta ahora, con total normalidad, sin inconvenientes, ya llegó la primera mesa escrutada del claustro no docente, ahora estamos a la espera del resto de las actas de escrutinio. Estimamos que si todo se desarrolla con normalidad, entre las 19.30 y las 20 deberíamos tener los resultados cargados. Con esta elección ya se definen las nuevas autoridades para los decanatos de las facultades y la semana próxima van a asumir. Correcto, el día 28 tenemos durante la jornada mucha actividad, el viernes 28 vamos a tener 5 actos en los que va a haber un acto para cada facultad, en donde se va a dirigir al público también la fórmula saliente, y la entrante, vamos en ese momento a hacer las notificaciones y las puestas en funciones de los decanos, y recién para el día 2 van a estar entrando también en un acto similar en funciones los consejeros directivos y superiores de cada una de las 5 facultades. La verdad que hay que felicitar a la comunidad universitaria, que como siempre ha dado un ejemplo, que creo que hay que remarcarlo, o sea, en nuestra universidad, más allá de haber marcado una línea en cuanto al tema del voto directo, al voto directo ponderado, con la representación que tenemos hoy de cada uno de los claustros, así mismo ha demostrado también que es muy respetuoso de la voluntad de los cuatro claustros y para nosotros es un motivo de orgullo. ¡Gracias!